Nuestro deseo Queremos dedicar a todos los compasistas que ya no existen Y que desde el mismo cielo sonreirán Viendo como le cantamos desde la tierra Y sus almas más alegres se sentirán, se sentirán, se sentirán Cuando habla la nobleza de los sentimientos No existen fisuras por donde se firmen las malas entrañas Por eso venimos con más alegres, pues la retocida Esa no se alegra ni contra El verde representó con honor el alma del compasista Me hizo llorar y reír solo con escribir o cantar la copia Si alguno se me pasó por torpesado e ignorancia Mi homenaje para todos, escrito y cantado con toda mi alma